Empiezo. E? Pero yo empezo. Entonces, ¿se puede empezar sin más? Sí. Gracias. Egunon eta eskerrik asko etortzagatik. Emakunde eta gizartearen tzat horokorrean ospatzeko eguna da gaurkoa. Dakizuen bezala, gobernu batxordeak gaur onartu duelako bederatzigarren legigantzaldirako emakume eta gizonen berdintasunerako bosgarren plana. Planonek, gizon eta emakumen arteko berdintasuna lortzeko beharrezkoak diren aldaketak ekarriko dituzten estrategiak fikatzen ditu. Gañera, gañenseko institusioiek, beraien plana, kosatxeko garayan, kontutan arto beharko duten, gobernu plana da. Ego tendo begaren duena, gizartea bat, egotua eta gambaxi gizarra hitzaaren gizartzen zuen. Ego, endokaren egon bat bat, baina gizartea laik gizartzen baina arrako behar izanakume egurtara. Ego, goberna bat, gizarteak india, gizartean baina bat eta gizartea. que establezca las directrices que deben orientar la actividad de todos los gobiernos, de todos los niveles institucionales públicos de la comunidad autónoma del País Vasco. Le corresponde a EMACUNDE, no solo por la Ley de Igualdad, sino por la Ley de Creación en 1988, elaborar y proponer dicho plan a Consejo de Gobierno. Asimismo, es un plan considerado sumamente importante porque no solo recoge cuál va a ser la planificación y las directrices para la consecución de las políticas de igualdad en el conjunto del Gobierno Vasco, sino que es un plan al que deben adecuarse y que deben tener en cuenta tanto los ayuntamientos como las diputaciones forales y los departamentos de Gobierno a la hora de configurar o definir sus propios planes de igualdad que también están obligados a desarrollar. De esta manera, EMACUNDE debe informar dichos planes una vez que se aprueben en los diferentes plenos respectivos. Se trata de un plan general que establece directrices. Es básicamente un plan director que lo que hace es proponer o establecer qué cambios sociales deben articularse, deben promoverse, deben impulsarse para garantizar que la sociedad sea más igualitaria o alcance mayores niveles de igualdad. El proceso de elaboración del plan es un proceso largo porque se tiene en cuenta la opinión y la consulta y la participación de los diferentes niveles institucionales. Han participado los ayuntamientos, han participado las diputaciones y han participado también en lo que es el ámbito asociativo, las asociaciones de mujeres. Para ello, se estableció en todo un calendario de aportaciones y de participación social e institucional y se elaboraron una serie de documentos para cerrar ese proceso participativo y devolver a las instituciones y a la sociedad aquellas aportaciones que se habían realizado. Por ejemplo, desde el ámbito institucional, y hablamos de ayuntamientos y diputaciones, se recibieron 110 aportaciones, de las cuales el 87% fue aceptada total o parcialmente. En el ámbito asociativo se recibieron 250 aportaciones que fueron aceptadas total o parcialmente en un 81%. En este punto, yo quiero resaltar el agradecimiento al ámbito asociativo, sobre todo a las asociaciones de mujeres que han participado de forma muy activa y muy comprometida en la elaboración de este quinto plan. Luego, un proceso de validación política a lo largo del mes de enero, en el que el borrador del plan se presentó al Consejo de Dirección de Macunde, a la Comisión Interinstitucional y a la Comisión Interdepartamental, y se abrió un último proceso participativo, una consulta pública a través de blogs y de internet, también a través del correo electrónico, en la que se recibieron 134 aportaciones, de las cuales el 72% fueron admitidas total o parcialmente. Una vez cerrado y elaborado el plan, con las aportaciones, las recomendaciones y la participación del personal técnico, del personal político, de los diferentes niveles institucionales de Macunde y de gobierno, se aprobó el Consejo de Dirección de Macunde, celebrado el 9 de junio pasado. El plan tiene tres grandes ejes, pero hay una cuestión que articula todo el plan, que es la metodología de trabajo, y es el mainstreaming, que se establece como área cero metodología de trabajo del plan. En el cuarto plan, el mainstreaming era un eje incorporado en el plan. En el actual plan, el mainstreaming es la metodología por la cual se articula todo el plan, todas las directrices, todos los objetivos estratégicos y operativos, que es el mainstreaming. Es una metodología que aboga por la transversalidad, por la introducción de la perspectiva de géneros en todas y cada una de las políticas públicas que se vayan a implementar. De ahí la importancia de que los departamentos de gobierno, que actualmente disfrutan todos ellos o disponen todos ellos de una unidad administrativa de igualdad, con una técnica de igualdad al frente, han participado muy activamente y van a seguir participando porque van a tener que coordinar el trabajo departamental para la elaboración de los planes departamentales del gobierno que deben ajustarse a este quinto plan. La transversalidad y la introducción de la perspectiva de género, por tanto, es fundamental para el buen desarrollo de las políticas públicas en el ámbito de la igualdad y para la mejora de la gobernanza en este sentido. De ahí que hayamos considerado que debe establecerse como metodología de trabajo en la definición de las políticas públicas de igualdad y no tanto como un eje sobre el cual articular acciones concretas. Los tres ejes que recoge el plan son empoderamiento de las mujeres y cambio de valores, en el sentido que las mujeres deben incrementar su participación, incrementar el asociacionismo, su empoderamiento individual y social, pero no solo participar, sino también tener acceso, acceso a los recursos económicos y políticos, es decir, tener acceso también al poder. Hay que participar, hay que seguir estando, hay que incrementar, de hecho, esa participación, pero hay que disponer también de los recursos que nos doten para tomar decisiones para tener poder político, económico, social, etc. El segundo eje se denomina organización social corresponsable. Es heredero de un eje que había en el cuarto plan que se llamaba conciliación y corresponsabilidad. El eje lo que persigue es que la conciliación sea realmente posible a través de la corresponsabilidad, que la sociedad se articule de forma que sea posible que hombres y mujeres puedan conciliar su vida personal, su vida laboral, su vida lúdica, su vida social, que asuma la responsabilidad del Estado, que la asuma también el mercado, que la asuma la sociedad y que la asumamos también los individuos. Y para ello se establece una serie de objetivos dirigidos a provocar cambios en ese sentido, enfatizando sobre todo la importancia de la corresponsabilidad para que la conciliación realmente sea un elemento que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. Y por último, el tercer eje es la violencia contra las mujeres, en el que se enfatiza mucho tanto lo que es la atención a corto plazo, y de ahí se ha trabajado de forma muy coordinada con la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género en el Departamento de Interior, la necesidad de articular medidas que atiendan de forma directa y lo más rápidamente posible a las mujeres que sufren violencia de género, pero también se articulan una serie de objetivos muy vinculados con la prevención, con la educación y con la sensibilización de la ciudadanía en su conjunto. Por último, el plan incorpora un anexo que creemos que es fundamental para su buen desarrollo, que es un anexo donde hemos presentado al Consejo de Gobierno lo que es el modelo de gestión y evaluación del plan, en el que se recogen los indicadores para la planificación y la ejecución, y también se recoge un modelo de evaluación, que no es una evaluación únicamente de resultados, sino una evaluación de proceso. Es decir, se va a ir evaluando el plan a medida que se vaya implementando en todos y cada uno de los niveles institucionales. De hecho, estamos trabajando para disponer de una aplicación informática que pondremos a disposición de ayuntamientos y diputaciones que así lo deseen y que facilitará la recogida por parte de Macunde de las acciones concretas que se desarrollen en materia de igualdad de oportunidades en la política pública, porque es responsabilidad de Macunde desarrollar dicha evaluación de las políticas públicas. Pero creemos que con esta nueva metodología de evaluación y con este nuevo modelo de gestión vamos a mejorar significativamente la recogida de la información y no solo eso, también la propia implantación del plan. Nada más. Si tienen alguna pregunta. Pues muchas gracias.